La Procuraduría de Justicia, a través de la Dirección de Servicios Periciales, dio a conocer los retratos hablados de dos delincuentes quienes cometieron el delito de robo en efectivo y joyería de una residencia de la calle Candela en la Colonia República Poniente el pasado 14 de abril. En aquella ocasión, con engaños, ingresaron a la casa de una mujer y del interior pudieron llevarse una cantidad aproximada de 10 mil pesos en efectivo y más de 300 mil en joyas de oro. La afectada proporcionó datos de la media filiación que corresponden a ambos. La primera es de una mujer de unos 65 de estatura, de complexión regular y tez morena, clara. Además, portaba una peluca, por lo que su pelo pudo haber sido cambiado. El segundo se trata de una persona del sexo masculino, de unos 72 metros de estatura aproximadamente, delgado y de 36 años. Ambos son buscados por las autoridades para que respondan por su delito. Para RSG informó Alejandro Martínez.